No tengo munición, he tirado uno, ya está, toma por culo, tío, la gilipollez, joder, señor más pesado Me ha tira uno Otro a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, ahí Otro en la casa arriba a la izquierda, tienes un muy cerca a tu izquierda A tu izquierda hay uno ahí, ahí al fondo, directamente ahí, ese Otro arriba, arriba, arriba Tienes uno arriba también, eh Sí Madre, qué masacre, tío, no sé si es que tiene, ahí está ahí todo Dios, la zona te come No, tío, me cago en Dios, si es que es macho Y encima se ha muerto con un toque No estabas por culo, hombre ¿Dónde está? Ahí viene otro, ahí a la ventana Cuidado Espera, que voy a tirar un C4 por allí Hay una ahí curándose Sí, espera, ese es Ahí está, un toque Ahí está, 36 más Vale, a ese Está en el suelo Vamos a muerte Aguanta Yo te cubro desde aquí, ¿dónde están? Espera, espera, espera Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No, no Sommer ¡A셔야, ya está, ya está, ya está! ¡Volá! ¡T mutta, mal數an! ¡No perfection! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!